Y sinceramente creo que estamos en un momento histórico. Estamos haciendo historia. Estamos presenciando en vivo. Lo estamos viendo pasar como si fuera una película, como si fuera una serie de Netflix, el final del sanchismo. Así que tómate palomitas porque esto no hace más que empezar. Uno de los momentos más infames de la política española que yo recuerdo es cuando en el 11M salió Ángela Cebes, ¿recuerdas? Ángela Cebes del Partido Popular tratando de generar un relato o un contrarrelato para endosar el atentado del 11M a la banda terrorista ETA. Eran unos días, faltaban unos pocos días para las elecciones generales, elecciones que ganó Zapatero, y el Partido Popular era consciente que de atribuirse ese atentado a terroristas islamistas, recordarás, la numerología 11M, 11S, podría haber alguna relación, trató de desviar la atención con una obra de un intento de manipulación masiva, haciendo creer que ese atentado era un atentado de la banda terrorista ETA. Claramente el Partido Popular tenía miedo de pagar electoralmente los costes de habernos metido en una guerra, la guerra de Irak, basada en un bulo, el famoso bulo de las armas de destrucción masivas que tenía Irak y que nunca tuvo y que nunca se encontraron. Sabía el Partido Popular que iba a pagar los costes electorales en la medida en la que se relacionase el atentado del 11M con los islamistas por ser España uno de los tres países participantes de esa invasión de Irak junto con Estados Unidos y el Reino Unido. Bien, ¿y por qué recuerdo todo esto? Porque lo que está ocurriendo estos días me ha devuelto al recuerdo, me ha evocado el recuerdo precisamente de esas declaraciones, personificadas esta vez en ese ridículo, en esa infamia, en las declaraciones de María Jesús Montero y de Pachi López, que trataron con un intento de manipulación masiva de aprovechar algunos elementos del caso Coldo para endosárselo al Partido Popular. Otra vez, la infamia corroe la política, pero esta vez por parte del Partido Socialista Obrero Español. Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a revisar los vídeos, las declaraciones antiguas de Aceves, pero también las de María Jesús Montero y la de Pachi López y vamos a buscar patrones comunes de similitudes, de comparación, que nos permitirán llegar a unas conclusiones. Y esas conclusiones te las voy a dar en el vídeo. Venga, vamos allá. Así es, la verdad que yo llevaba en el 2003 ya tres años viviendo en España y, bueno, nunca había tenido realmente un especial simpatía por el gobierno de Aznar, pero sí reconocía que el gobierno de Aznar era un gobierno muy pragmático y que gracias al gobierno Aznar, sobre todo al primer gobierno Aznar, España había crecido mucho. El segundo gobierno Aznar se reveló una banda prácticamente de criminales, ya que la gran mayoría fueron de esos ministros, fueron imputados, fueron relacionados con casos de corrupción, algunos fueron a la cárcel, en fin, hubo un poquito de todo. Y parece ser que nos encontramos nuevamente a un momento infame de la política española, esta vez protagonizado por el Partido Socialista Obrero Español y por el segundo gobierno de Pedro Sánchez. Fíjate cómo los segundos gobiernos tienden a corromperse, aunque, bueno, el de Pedro Sánchez yo creo que fue corrompido desde el principio, desde cómo llegó al gobierno, a las maletas de Delsi y todo lo que vino después. Pero toda la mierda está saliendo ahora, ¿no? Y claramente el Partido Socialista Obrero Español y sus principales exponentes, sobre todo los ministros y portavoces, están desbordados, ya no saben qué hacer, ya no saben qué inventarse y, claro, en ese comportamiento errático caen en el ridículo. Se tratan de aferrar a un clavo ardiente, aunque ese clavo sea ardiente, pero no lo ven, no lo ven porque están impulsados por la necesidad repentina de tener que achicar agua, hacer algo. Están en pánico y ya se le han acabado las ideas y normalmente cuando esto sucede es muy fácil, bajo esa presión, cometer errores y dar declaraciones infames que quedan para la hemeroteca, tal como fueron las declaraciones de Ángela Cebes. Vamos a revisar un poquito. Primero vamos a recordar la de Ángela Cebes y después vamos a ver, en este caso, la de María Jesús Montero y después la de Pachi López y veremos que hay unos elementos comunes. Y después te daré mis conclusiones. Me lo han oído ustedes decir en varias ocasiones durante los últimos meses y muy en especial durante los últimos días. En cuatro ocasiones consecutivas las fuerzas y cuerpos de seguridad han conseguido evitarlo, pero desgraciadamente en esta ocasión ETA ha conseguido su objetivo. En este momento van más de 173 muertos, más de 600 heridos, algunos de ellos de extrema gravedad. Los atentados han consistido en 13 explosiones, 3 en Atocha, 4 en las proximidades de la calle Tellez, 1 en Santa Eugenia y 2 en el Pozo del Tío Raimundo. Todo ello se ha producido en los minutos siguientes a las 7.39 horas de esta mañana. En estos momentos las fuerzas y cuerpos de seguridad y el Ministerio del Interior no tienen ninguna duda que el responsable de este atentado es la banda terrorista ETA. Y también estamos asistiendo a un proceso de intoxicación que ha iniciado el señor Otegi de manera miserable para desviar la atención. Nadie ha reivindicado el atentado. Bueno, ETA no siempre reivindica sus atentados y nunca lo hace en cualquier caso inmediatamente. Increíble, increíble ese proceso de intoxicación que Aceves endosaba a Otegi en aquel momento porque se lo podía permitir sabiendo quién era Otegi. Sabía que podía creerle la sociedad española cuando ni siquiera tenía pruebas, no había ni siquiera una reivindicación. Y no había en la historia, que yo recuerdo en la historia de la banda terrorista ETA, un atentado de ese tamaño, de esas proporciones, con esa estructura, con esa tipología, con ese modus operandi. Aún así, Ángel Aceves se atrevió a decir esto, quedando retratado para la hemeroteca y para la historia como el gran perpetrador de una gran obra de manipulación masiva. Claramente se tendrían que aferrar a cualquier elemento y en ese caso se aferraron al elemento Otegi. Pero María Jesús Montero, prácticamente 20 años después, 21 años después, repite ese patrón de Aceves como si no hubiera aprendido nada la política española y utiliza este mismo patrón en sus declaraciones tratando de aferrarse a un tal Alberto, endosando la relación de Coldo en el caso de corrupción de las mascarillas. ¿A quién? Pues a Alberto Núñez Fejo. Fíjate las declaraciones de María Jesús Montero. El Partido Popular tiene que dar explicaciones. El Partido Popular tiene que dar explicaciones del por qué en el sumario aparece el señor Tellado. Y aparece como el que iba a permitir o iba a hacer una reunión con algunas personas de la trama. Mi pregunta es, ¿se produjo la reunión? Si el señor Tellado no acudió, ¿quién fue en su lugar? ¿Quién es Alberto? ¿Qué figura? También dentro de ese párrafo del auto, del sumario. Hay muchas preguntas en el aire que el Partido Popular tiene que contestar y que no lo está haciendo y justamente se dedica a señalar o acusar a personas que siguieron escrupulosamente el procedimiento. Tremendo. ¿Ves el paralelismo? Pero espera, no ha terminado. Te voy a poner a Pachi López. ¿La portada del mundo, esa foto de José Luis Ábalos con el señor Coldo el mes pasado? No. ¿Qué le parece que se hubieran visto...? No he visto cómo... Bueno, se la describo. Es una foto del señor Coldo con José Luis Ábalos. Quedaron en una manisquería el mes pasado. ¿Qué le parece que se vayan conociendo cosas sobre su supuesto...? ¿Ir a comer? Me parece que tampoco es ningún delito, ¿no? Porque era su asesor, su asistente, hasta hace bien poco. Estas cosas se debieron de conocer después. Tampoco saquemos punta de todo, ¿no? He visto algunas informaciones que son delirantes. Es decir, supongo que un empresario se reúne con mucha gente y ensuciar por ensuciar y señalar con el dedo de manera tan maliciosa como hacen algunos, mejor se metieran el dedo en el ojo. ¿Se refiere usted a la reunión de un empresario con la esposa del presidente del gobierno? No, me estoy refiriendo al señor Tellado ayer señalándonos con el dedo. Tremendo, tremendo. El señor Tellado. Luego se reveló que el señor Tellado no estuvo reunido con Koldo porque estaba en otro lugar, ¿no? En fin. Y luego habla... ¿Quién habla? Pachi López. Que en más de una ocasión señaló Alberto Núñez Fejó por tener una foto en compañía de un narcotraficante. Lo que después se reveló un narcotraficante, ¿no? En fin. Como ves, esa doble vara de medir, esa doble moral que tenemos de algunos políticos y esa voluntad de querer manipular, querer ensuciar, querer aferrarse a lo que sea para sacar tajada, para sacar renta política, incluso de sus propias miserias, de sus propias desgracias, nos devuelve a la infamia de Aceves. Nos devuelve a ese tipo de política que en un determinado momento pagó, pagó electoralmente, claramente, el precio. El precio de su corrupción. Y aquí estamos hablando básicamente de lo mismo. La gran duda, la gran cuestión es ¿cuánto le queda al sanchismo para ver el fin? Y sinceramente creo que estamos en un momento histórico. Estamos haciendo historia. Estamos presenciando en vivo. Lo estamos viendo pasar como si fuera una película, como si fuera una serie de Netflix, el final del sanchismo. Así que, tómate palomitas, porque esto no hace más que empezar. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que le des al like, si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete y activa la campanita para recibir el aviso en el momento en el que publique el próximo vídeo. Y estas semanas están siendo muy productivas. He triplicado la producción de vídeos porque la actualidad es arrolladora y merece un comentario en toda situación. Así que mantente cerca de este canal. Quédate conmigo porque nos veremos en el próximo. Un beso y hasta luego.